Y de a poquito la ventolina va aguantando los trapos Aquí tenemos el perejil del hogar El perejil del hogar La Maiko Larvaca Carlito Romero, Choco Romero Orégano Juan Carlos y Bulet Bromática, Choco Romero Salvia Muy buena Muy bien Vamos a una de las chicas Esta es la pobre, denominada nuevita Muy refugiada, muy lastimada, muy apaleada Por el macho activo del patio Y ahora Vamos derecho al punto Lo interesante, los no vegetarianos No vayan ya Digo no Los vegetarianos ya mismo Paran el video, chicos Pero mira que color, tío Wee No vayan ya también, les dejo La texts a las chicas No vayan ya, lo veta Bien, la fuente a las chicas Vamos a quién Bien, vamos ayear